Al nacer todos hicimos un pacto con la muerte Y es tener un cuerpo en vida de cuerpo presente Entiendes, que quieras o no quieras algún día no estaré Por eso disfruto de cada momento como si fuese el último ya ves Ya que la vida es un ciclo, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos Con lo bonito que es ir dando amor a la gente Que se meca las lágrimas al suelo, a ver como se maltratan entre ellos Seres humanos, hijos de la tierra, disfruta de la vida y deja en paz el planeta Reflexiones de un bonanit, que estoy agradecido de poder estar aquí Otro día con vida es otro día pa' poder ser feliz Ya que la felicidad no pensaba que estuviese hecha para mí Con lo bonito que es compartir, yo comparto mi vida con vosotros por aquí Gracias a King Nick que por él estoy aquí Por poner las ganas y poner los jeans Gracias a mi familia por aguantar todas mis rayadas Por venir a los conciertos cuando ni siquiera me pagaban Y me bastaba con el aplauso de la gente y con la cena Os lo juro que esto me llena como una cultura milenaria Esto es la música extraordinaria Gracias por aceptarme cuando nadie más le estaba Solo con la música y la música es la que me inspira Que tengo mil historias que contar pero la tuya y la mía es distinta Al ser una vida compartida Por eso la disfruto como si fuese el último día Que pensar en ti me da felicidad ilimitada No me limito a pensar tan solo a sentir que continuo Es una altra nit, una bona nit, la palabra que m'agrada és del 5 de principio a fin, oli i paper Desde el petitet, avui la lluna i la pruna i deman sol 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 La rafada que salía de mi mente es evident Conscient de la vida que porto frente al papel Que estoy cansado de tanta lluita Le daré la vuelta a la ruida Cada amiga amiga se abre la pica y la mea se desborda Ya que no he tenido un camino de rosas sino de espinas que punxen Yo me poso la capucha y me transporto con un imaginario Dóna la mano que te portaría con mi On volaremos hasta el cielo en el núvol quinto Contrapreale el mar, el estel y el firmament Si se me cauen las llágrimas en tierra Recuerdo la presencia de mi colega o hermano Vull com vulguis libre, mi ánima és llibre Al veure el teu sorribre Un bona nit amb mitges i una bona dicta Que t'ha dictat el meu qui cap al dictat El meu cor s'enran, que no et cura ningú Que veta aquí un gat i veta aquí un gos Aquest conte que conta, la vida s'ha acabat Ara sí, és l'hora de somniar Jo agafaré el meu somni i et transformaré en la meva realitat Crec que la meva és de veritat i no és la mentira Amb paciència des que era petit Si heu fet estallar la bomba i heu sortit el patoquet Amb la llet algú pretens que dóna rimes inesperades De pota blama, perquè les cartes estan llençades Good night people, head back En honor a la FAQ Pesquat Bonanit, buena noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Anu Minens Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.